Amigas, se nos acabó este 2019. En este video, como ya se nos va convirtiendo en tradición en este canal por estas fechas, les vamos a contar lo bueno, lo malo y lo feo de este año para las mujeres y las personas LGBT. Ay, y antes de arrancar, de regalo de navidad, síguenos en Instagram, ahí estamos publicando contenido nuevo, original, algunos solo para Instagram, así que este 2020 veámonos también en Instagram. Comencemos, lo bueno. Primero, definitivamente lo mejor de este 2019 fue que las chilenas crearon una canción que se convirtió en un himno mundial contra la violencia sexual. Un violador en tu camino. La puesta en escena ideada por Las Tesis, un grupo de artistas le dio la vuelta al mundo el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Los videos se hicieron virales y el performance logró replicarse en distintas ciudades, primero en Hispanoamérica y después en París, Sydney y en muchos otros lugares del mundo. Feminicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación. La canción no salió de la nada. Tiene como referencia un texto de Rita Segato, una antropóloga argentina feminista, y también de Silvia Federici, activista estadounidense. Además, las artistas hicieron una investigación sobre casos y cifras de violencia sexual. Y para completar, como la cereza de ese ponqué, adaptaron algunas estrofas del himno de la policía chilena, que se llama Un amigo en tu camino. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. El violador eres tú. Algunos hombres se han incomodado con este himno. Pero, amigos, cuando las mujeres decimos el violador eres tú, le estamos hablando al violador. ¿Por qué te ofendes entonces si no lo eres? La letra de la canción busca cuestionar todas esas justificaciones que suelen darle a la violencia sexual. Que la culpa es de la ropa. Que acaso usted porque estaba sola de noche. O en el día. O en la calle. O en la casa. En Colombia fue muy emocionante verla puesta en escena replicada en lugares en donde no es común ni es fácil ver a la gente hablando de violencia contra las mujeres. El himno sirvió además para que las mujeres a través de redes sociales contaran sus historias de abuso, de una manera nunca antes vista en América Latina. Segundo, por primera vez una mujer es elegida como alcaldesa de Bogotá. Claudia López es una mujer de clase media, no le tiene miedo a hablar duro y es lesbiana. Una foto de López dándole un beso a su pareja, la senadora Angélica Lozano, para celebrar el triunfo en la alcaldía fue titular en varios periódicos. Y la imagen se convirtió en un símbolo para las personas LGBT. El mensaje tras la foto es que se vale soñar. Y es que la alcaldía de Bogotá es el cargo más importante después de la presidencia de la República. Todo pinta muy bien, ojalá no nos decepcione. Tercero, Brigitte Baptiste es nombrada como la rectora de la Universidad de Ángel. Es la primera mujer trans que es rectora de una institución de educación superior en Colombia. Miren que la expectativa de vida de una mujer trans en este país es de 33 años en promedio, así que el hecho de que Brigitte haya logrado llegar a esa posición es muy esperanzador. Y además demuestra que en la academia, que es ese espacio en donde nos formamos para la vida, también se están dando cambios importantes en contra de la discriminación. Cuarto, Félix García, el hombre que publicó 17 videos íntimos sin permiso, fue capturado. El man salió del país desde febrero, intentó regresar a Colombia, pero se encontró con una sorpresa. Fue capturado en el aeropuerto. Yes, yes. Está detenido mientras un juez determina si es culpable o inocente. Pero las pruebas son muy claras. Esperamos que se logre justicia. Quinto, el falso chamán que violaba mujeres durante el yagé finalmente está preso. ¿Recuerdan que hicimos un video sobre esto? Si no se acuerdan, la historia es que el tipo se aprovechaba de la confianza de las personas que asistían al ritual, se vendía como un sanador y un chamán y todo para violar mujeres. Pues imagínense que fue capturado en México y deportado a Colombia. En este momento se encuentra en la cárcel pagando por los delitos de violencia sexual que cometió. Punto positivo para la justicia colombiana. Sexto, celebramos 50 años de la marcha del orgullo para lesbianas, gays, bisexuales y personas trans. Cada año la marcha por el orgullo LGBT es más concurrida y eso fue lo que vimos este 2019. Eso sí, se conservó como un espacio pacífico y colorido, que sirve como una oportunidad para recordar la historia de discriminación y de exclusión que han vivido las personas LGBT y mostrar orgullo frente a ser y a sentir como queramos. Séptimo, Gabriela Tafur, señorita Colombia, habla en mis universos sobre autonomía reproductiva. Algunos dirán que estas son solo unas palabras, pero lo que pasa es que las reinas encarnan la mayoría de los estereotipos sobre las mujeres. No solo sobre la belleza, sino también sobre la maternidad. Así que hablar sobre autonomía reproductiva es hacerse a un lado de esa tradición de prejuicios. Pues es darle un like al aborto, que es un tema que genera tantas tensiones y polémicas. Octavo, este fue el año en el que las igualadas ganamos la tutela contra Kika Nieto. Noticia que nos hace muy felices a todas. Ya sé que van a decir, oiga y vuelve otra vez al mismo tema. ¿Qué vamos a hacer si eso fue lo mejor de este 2019? Es que lo más importante es que con esta tutela corría el riesgo de censurar las opiniones y lo que decimos a través de YouTube. Lo malo. Primero, el machismo del caricaturista Matador sin rectificación. Matador hizo tres caricaturas frente al logro histórico de dos mujeres astronautas en el espacio. Una no sabe cuál de todas era peor. Con cada publicación era aún más ciego y más violenta. Por supuesto, no le faltó la tribuna de aplausos de todos los amigos y tuiteros que salieron a defenderla. Segundo, dos hombres en Medellín bajaron la bandera del orgullo LGBT con mensajes discriminatorios. Esa bandera es un símbolo que representa el orgullo para una población que ha sido históricamente discriminada y violentada. Bajarla es una forma de desconocer y pisotear sus derechos. Tercero, Guillermo Rivera Millán, director del Partido Conservador en Santa Rosa de Cabal, dijo que no iba a darle el aval para la alcaldía a ninguna mujer. Y justificó su decisión en que las mujeres son nefastas administradoras y que el presidente está encartado con tanta ministra. Cuarto, la periodista Vanessa Restrepo del Colombiano denunció a un compañero de trabajo, Juan Esteban Vázquez, por abuso sexual y aún no encontrado justicia. Pese a la denuncia presentada en este canal y difundida en distintos medios, y pese a la indignación que generó en la opinión pública, el periódico El Colombiano no hizo mucho. Pasaron los días, las semanas y nada de nada. El proceso penal sigue en la Fiscalía. Vanessa presentó una tutela y perdió. La jueza dice en la sentencia que ella le preguntó al denunciado si él había abusado de la periodista y que él le dijo que no. Y entonces pues ya, no investigó más. Entre líneas le dice mentirosa. Esperamos que un juez superior revise la decisión. Para que la justicia resuelva se necesita tiempo y paciencia. El problema es que mientras tanto Restrepo debe seguir trabajando con miedo ante la negligencia de las directivas del medio. Quinto, Ignacio Grefeinstein, en su momento director de televisión de La Casa de Nariño, ¿Por qué habrá en Twitter tantas fanáticas petristas con pinta de putas? Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Sexto, Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga. Refiriéndose al candidato a la alcaldía Sergio Esnardo, dijo Lo han manoseado más que una prostituta de Puerto Wilses, mejor dicho, lo único que no le pasó por encima fue el ferrocarril. Un comentario que por supuesto ofendió a las trabajadoras sexuales porque las iguala con personas corruptas. Señor Hernández, hombre, el trabajo sexual y la corrupción son dos cosas muy distintas. Séptimo, Carlos Estrada, el director del SENA, hablando de emprendimiento. En el foro de Tonantefest, en Quibdó, dijo La chocuanita es muy hermosa, podría ser prepago, pero eligió la legalidad. El señor salió a disculparse con las mujeres negras porque su comentario está lleno de prejuicios y de discriminación, pero se quedó muy calladito frente a lo que dijo sobre las mujeres prepagas. Miren, ser prepago, puta, prostituta no es un delito ni es ilegal. Ese es un trabajo que muchas mujeres hacen y también son muy valientes. Para este nuevo año, propónganse dejar de usar las palabras puta y prostituta con desprecio. Eso también es un trabajo y no es nada fácil por todo el entorno, la desprotección y todo el estigma que lo rodea. Lo feo o perverso. Primero, Bernal Pulido, que es uno de los peores jueces que tiene la Corte Constitucional Colombiana, fue premiado. Bernal siempre falla en contra de las mujeres, excepto en el caso de Quica Nieto, en donde falló, por supuesto, a favor de Quica Nieto. Parece que esa es la única mujer que defiende. Sacamos un video sobre esto. El 21N, mientras todo el mundo andaba en medio del paro nacional, la Corporación Excelencia La Justicia le dio un premio Bernal. Este premio parece ignorar todas sus pésimas decisiones frente a los derechos de las mujeres. Segundo, las futbolistas colombianas han dado una pelea todo el año por unas condiciones laborales justas y por la erradicación de la violencia sexual. Pero no solo nada ha cambiado de fondo, sino que nadie se ha tomado la tarea en serio. Sí, a las futbolistas les dieron un premio de liderazgo en la revista Semana, lo cual es lindo. Y ahora aparecen más mujeres futbolistas en la publicidad. Lindo. Hicieron promesas. Lindo. Pero nosotras seguimos con mucho sin sabores. No hay cambios estructurales. No hay mejores salarios. No hay resultados sobre los casos de acoso denunciados. No hay protocolo formal contra la violencia sexual. Y la liga femenina sigue ahí como pegada con babas. Para colmo de males, el exfutbolista Farid Mondragón dijo que las futbolistas de la selección colombiana son unas niñas y que ganaron los Juegos Panamericanos gracias a la vicepresidenta. Primero, no son niñas. Eso no es simplemente una expresión coloquial y tierna. Es una manera de decirles incapaces porque una niña no puede hacer muchas cosas como comprar casa, carro, celebrar contratos. Y por otra parte, ellas ganaron por el sudor de su frente y su trabajo, no por la vicepresidenta. Y antes de terminar, hablemos de una partecita que nos interesa y nos corresponde. Los medios de comunicación que no se quedaron por fuera de esta clasificación de lo peor del año. Así que aquí queremos recordar los peores titulares de este 2019. Primero, no se dejó morbocear y la mataron del periódico Q. Como no se dejó, tome, la mataron. Otra promesa para el 2020. Dejen por favor de culpar a Laviti. Segundo, en aparente ataque de celos, mató a su expareja de 18 puñaladas del periódico Vanguardia de Santander. Los celos son una forma de justificar la violencia y enunciar el delito así reduce la condena para los culpables. Lo que dice este hombre se llama feminicidio y eso no tiene justificación. Tercero, muere pareja en presunto caso de violencia. Y ese es un titular de aquí del espectador. En temas de violencia, informar es un desafío. La clave está en no justificar el hecho. No olvidar que los asesinatos a mujeres por el hecho de ser mujeres tienen un nombre claro, sin eufemismos. Feminicidio. Y que las palabras tienen un poder gigantesco, ya sea el poder de acentuar esa violencia o el de construir un lenguaje para vivir en un mundo mucho más justo. Con eso terminamos. Igualadas, gracias a todas por este 2019 y cuéntenos en los comentarios cuál fue su video favorito de este año. Y celebremos la llegada de este 2020 como igualadas, con mucha brillantina púrpura. Chao.